Y el hombre arrestado en conexión con el tiroteo fatal ocurrido en un bar de Yuma permanecerá en custodia. El sujeto de nombre Jerome Hull fue normalmente imputado con los cargos de asesinato en primer grado y asalto agravado en un tiroteo que dejó a una víctima fallecida y a otra herida. El día de hoy se realizó una nueva audiencia. Ahí se dieron cita a la esposa del hombre fallecido, así como la mujer herida, quienes pidieron que Hull no fuera liberado ya que manifestaron que él es una amenaza para sus familias. El juez permitió mantenerlo detenido sin derecho a fianza. Su hermano Brandon, también involucrado en el tiroteo, según la policía, está libre bajo fianza. Los hermanos volverán a la corte el próximo 20 de abril.